Bienvenido, Papa Francisco, a nuestra América, a su América. A este tesoro de la patria grande, llamado Ecuador, que lo recibe con los corazones de todos los ecuatorianos, desbordantes de alegría y esperanza. Bienvenido al país megadiverso más compacto del mundo. Por su ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del planeta. Bienvenido a Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad y capital de Sudamérica. Somos orgullosos de un mestizaje luminoso. Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias de quienes, como usted, nos exasperamos por la injusticia y la exclusión. Ecuador ama la vida. Nuestra Constitución ordena al Estado reconocer y garantizar la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. establece reconocer y proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y nos compromete profundamente a cuidar nuestra casa común, al ser la primera constitución en la historia de la humanidad en otorgar derechos a la naturaleza. El 20% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales. La gama multicolor de nuestra flor y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a dos pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra Constitución defina al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Los argentinos, muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Por supuesto que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero de seguro el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido, su santidad. Querido Santo Padre, el gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual, cuando uno de los signos cristianos más recurrentes en el Evangelio es compartir el pan? Por eso los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla hace casi 40 años nos decían, vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos al lado de la más intolerable pobreza son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Usted, como un gigante moral para creyentes y no creyentes, nos dijo a los jefes de Estado reunidos en la cumbre de las Américas en Panamá, cito, la inequidad, la injusticia, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas. Y agregó que mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. Nos insistió en que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia, al sostener que la teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. Y por ello, con claridad, usted sostiene que debe exigirse la distribución de la riqueza. Estas injusticias claman al cielo. La fundamental cuestión moral en América Latina es precisamente la cuestión social. Más aún si por primera vez en la historia, la pobreza y la miseria en nuestro continente no son consecuencia de falta de recursos, sino de sistemas políticos, sociales y económicos perversos. En ese maravilloso regalo que usted ha dado a la humanidad, su encíclica Laudate o Sí, nos dice que la política no debe someterse a la economía y que necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Nos recuerda a todos los fieles que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Cita en su encíclica las palabras de San Juan Pablo II, quien nos visitó hace 30 años, cuando dice Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y que, añade, la iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada graba siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Usted ha denunciado con fuerza la tragedia de la migración, la cual bien conoce nuestro país. No entiendo, Santo Padre, como los países ricos, muchos de ellos mayoritariamente cristianos, podrán justificar éticamente a las futuras generaciones la búsqueda cada vez de mayor movilidad para mercancías y capitales, al mismo tiempo que penalizan e incluso criminalizan la principal de las movilidades, la movilidad humana. La solución, como tantas veces lo ha sugerido usted, no es más fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar. Vivimos, Santo Padre, una globalización inhumana y cruel, totalmente en función del capital y no de los seres humanos, ya que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales. No busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios y que, sin adecuados mecanismos de control y gobernanza, puede devastar países, como usted también lo menciona en su encíclica. Santo Padre, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier. Los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos, como el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben privatizarse y ser pagados. Usted, en su encíclica, cuestiona el estilo de vida de los países ricos por insostenible y antihumano, y acertadamente nos habla de la deuda ecológica que estos tienen con los países pobres. La mejor manera de enfrentar este injusto orden mundial es con la unidad de nuestros pueblos. La construcción de la patria grande es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Santo Padre, en lo personal, jamás acabaré de darle gracias a Dios y a la vida por todos los privilegios que me ha dado, y entre ellos, poder conocerlo y recibirlo en mi patria. El Evangelio dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Tenga la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos, y así, juntos, alcanzar el buen vivir, el suma causai de nuestros pueblos ancestrales. La doctrina social de la Iglesia nos dice que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace ocho años, considerando, cito, al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios para vivirla dignamente, como nos dice la constitución pastoral, Gadiun et Spes. La conferencia episcopal latinoamericana reunida en Medellín nos decía hace casi medio siglo, el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Gracias a Dios, la Iglesia latinoamericana nos ha dado extraordinarios pastores, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, mártir de nuestra América, recientemente beatificado por ustedes. Nuestro Leonidas Proaño, el obispo de los indios, quien luchó por la verdad, por la vida, por la libertad, por la justicia, los valores del reino de Dios, como él los llamaba. Nos dio un Gelder Cámara, quien decía, cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo, cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Y ahora, esa Iglesia nos lo da usted, Francisco, el primer Papa latinoamericano, con su mensaje profético, que si alguien quisiera callar, lo gritarán hasta las piedras. Bienvenido a su casa, Santo Padre. Mensaje de su santidad, Papa Francisco. Gracias. 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 Señor Presidente, distinguidas autoridades del Gobierno, hermanos en el Episcopado, señoras y señores, amigos todos, doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina y estar hoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida. es una muestra más del carácter acogedor que también define a la gente de esta noble nación. le agradezco, señor presidente, sus palabras. Le agradezco que su consonancia con mi pensamiento me ha citado demasiado. gracias. A las que correspondo con mis mejores deseos para el ejercicio de su misión, que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo. Saludo cordialmente a las distinguidas autoridades del gobierno, a mis hermanos obispos, a los fieles de iglesia en el país y a todos aquellos que me abren hoy las puertas de su corazón, de su hogar y de su patria. A todos ustedes visité Ecuador en distintas ocasiones por motivos pastorales. Así también hoy vengo como testigo de la misericordia de Dios y de la fe en Jesucristo. La misma fe que durante siglos ha modelado la identidad de este pueblo y ha dado tan buenos frutos entre los que se destacan figuras preclaras como Santa Mariana de Jesús, el santo hermano Miguel Febres, Santa Narcisa de Jesús o la Beata Mercedes de Jesús Molina beatificada en Guayaquil hace 30 años durante la visita del Papa San Juan Pablo II. Ellos vivieron la fe con intensidad y entusiasmo y practicando la misericordia contribuyeron desde distintos ámbitos a mejorar la sociedad ecuatoriana de su tiempo. En el presente también nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales valorando las diferencias fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones para que los logros y el progreso y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto señor presidente podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Amigos todos comienzo con ilusión y esperanza los días que tenemos por delante. En Ecuador está el punto más cercano al espacio exterior es el Chimborazo llamado por esto el lugar más cercano al sol a la luna y a las estrellas. Nosotros los cristianos identificamos a Jesucristo con el sol y a la luna con la iglesia. y la luna no tiene luz propia y si la luna se esconde del sol vuelve oscura. El sol es Jesucristo y si la iglesia se aparta o se esconde de Jesucristo se vuelve oscura y no da testimonio. que estos días se nos haga más evidente a todos la cercanía del sol que nace de lo alto y que seamos reflejos de su luz y de su amor. Desde aquí quiero abrazar al Ecuador entero que desde la cima del Chimborazo hasta las costas del Pacífico desde la selva amazónica hasta las islas Galápagos nunca pierdan la capacidad de dar gracias a Dios por lo que hizo y hace por ustedes. La capacidad de proteger lo pequeño y lo sencillo de cuidar de sus niños y de sus ancianos que son la memoria de su pueblo de confiar en la juventud y de maravillarse por la nobleza de su gente y la belleza singular de su país que según el señor presidente es paraíso. Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María a quienes Ecuador ha sido consagrado derramen sobre ustedes su gracia y su bendición. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos